Al mismo tiempo, te voy a decir, yo creo que también este momento de tu carrera en el que encuentras a Edgar Barrera y empiezas a hacer cosas diferentes, no te saliste de lo regional, está bien, pero siento como que ahí fue el momento en el que decidiste cambiar definitivamente tu vestuario, tu imagen, ¿no fue así? No fue por Edgar, fue porque yo ya tenía que 18, 19 años y a mí, por ejemplo, mis papás eran como, yo siempre tenía un respeto por el regional y cómo se debe cantar y cómo se tiene que vestir y todo, pero yo sentía como que no había nadie, en eso por ejemplo, ahorita pues está el rollo de los corrios tumbados, ya todos también tatuados. A eso iba, a eso iba, que puede prestarse alguna confusión, a pensar que a lo mejor lo regional no te gusta, sino que te gusta el urbano, a eso es a lo que yo iba. Sí, no, o sea, yo simplemente tenía en mente abrir la mente del regional y que se dieran cuenta que el límite no es lo que siempre nos han enseñado, o sea, ahorita la muestra más clara es que ya la música está en 16 países y están las canciones calientes y están entrando más regionales mexicanas y todo, pero en su momento yo traía esa propuesta, por ejemplo, mucho antes de los tumbados, yo traía mis alados, los diamantes, los de todo ese rollo, que yo lo visualizaba como que eso es lanzarte, ¿sabes? No, no es como, ¿cómo te puedo explicar? Es que eso te hace ser comercial, ¿sí me explico? De cierto modo, influye mucho ahora en lo que, como te ve la gente, es como si te quieren seguir o no te quieren seguir. Entonces yo me daba cuenta, dije, ok, el regional, pues, o sea, mantiene un margen de una imagen y de todos hablan igual, se visten igual, dicen lo mismo en las entrevistas, se comportan igual, no son ellos mismos ni nada. Digo, ¿por qué no hay nadie que se atreva a ser ellos más que los grandes lo hicieran? Como ayudar, dije, bueno, pues me voy a animar y mi propuesta fue como abrir la mente del regional y ahorita pues ya todos andan con sus alhajas, ya todos están tatuados, ya todos parecen cholos, ya todos parecen lo que quieran, rockeros, lo que quieran parecer y cantan un género. Entonces yo me explico, antes no existía eso, antes era, yo fui el de los primeros en, ay, no, Cristian, me criticaba porque se puso un tatajote, no, Cristian, que por las alhajas, no, que parece retonero, no, que eso me explico. Sí. Yo rompí con esos esquemas y ese era mi mensaje, era romper, romper la barrera que tenía la gente de lo que tiene que ser el regional mexicano para que se fuera a algo más grande internacional y, pues, benito, eso ha funcionado. No, y sí, ya ha funcionado definitivamente, pero hay algo que dijiste hace rato bien importante, el que eso no quiere decir que vas a cambiar la esencia del regional mexicano, porque los corridos tumbados, bueno, para empezar, a mi manera de ver, no son corridos, ¿no? Es otro género, es un subgénero y no del regional mexicano, yo creo que más tirado al urbano. Pero lo que te acabas de decir es bien importante, el regional mexicano tú lo respetas como es, como debe de ser, y eso no importa cómo te vistas, lo que importa es lo que tú estás transmitiendo con la música, porque es la música de un país, la música de una cultura, ¿no? Claro. Sí, y eso siempre va a ser así, o sea, el mensaje fue ese, que sea como te vistas, que los chamaquitos y todos los artistas ya consolidados y todos se atrevan a ser ellos mismos y que saquen música y lo más respetando al género que es ya, eso siempre va a estar en mí y pues yo tengo una gran admiración por todas las meninas, pero siento que estamos en una etapa donde toda la nueva generación tiene que ser su rumbo y gracias a la nueva generación también está creciendo muchísimo esto. Ok, exactamente. Bueno, este año hemos tenido, la verdad es que la fortuna de tener en Times Square unos anuncios luminosos de Band MS, de Cristiano Dal, yo creo que esto es bien importante, ¿no? Es el que estemos ahí en Times Square en un lugar tan, tan importante. Sí, pues, o sea, yo creo que es a lo que voy, pues, que no hay que subestimar ningún género, no hay que subestimar nada, somos todo, toda la música tiene que ser tratada con respeto y con cariño y yo siento súper chingón ver a todos los de la AMS con el Snoop Dogg, a ver, a ver, a otros artistas que van empezando y que ya están en otros países y se siente increíble porque, pues, a lo mejor representan. Yo creo que hay que cambiar esa, me hablas de qué se siente ser mexicano. Yo, 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 yo amo todo México, yo creo que lo único que hay que cambiar es la mentalidad de apoyarnos unos a los otros, no chingarnos entre otros. Oye, y cuando te puedo... Permiso, Pérez, tenemos que terminar. Cuando tienes planeado un auditorio nacional, un Staples Center, que ahora también, igual va de AMS, Grupo Firme, están ahí, Grupo Firme va por un segundo Staples Center, ¿tú tienes planeado, ya que termine todo esto, hacer lugares como esos? Sí, pues, primero ellos terminando la pandemia, terminando la pandemia, primero ellos regentamos fechas donde ya estábamos a punto de presentarnos y, obviamente, pues, abrir más oportunidades a estos escenarios. Oye, ¿tienes tu, tu, el tatuaje de Beli o te lo quitaste, como dice la gente? ¿Qué? Que había un tatuaje que decía Beli y la gente dice que ya no lo traes. Ah, sí, me lo, me lo quité. Te lo quitaste. Bueno, todo bien, ahí todo bien, ¿verdad? Dime que sí, por favor. Los tatuajes no se quitan. ¿Te lo quitaste o no? No se puede quitar un tatuaje. Bueno, te lo puedes borrar, pero bueno, eso es bien importante, que la gente sepa que todo está bonito. Y ojalá tuviéramos un dueto, un dueto. Yo sé que por cuestiones de disquera a lo mejor no se puede, pero estaría muy bien, ¿no? Sí, al futuro a ver qué pasa ahí con eso. Yo también espero.